Se da la partida de la octava del programa. Inmediatamente Signara por tercera línea busca la punta. Por dentro avanza Candy Tail, por fuera lo hace Crep acompañado de El Sumatra. Así recorren los primeros 200 metros, Candy Tail se hizo de la punta. Va sacando uno o dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Crep, a cabeza El Sumatra, a cabeza Signara. Luego Dorada, a continuación Encantador, Buena Vibra y de colero Ultimate Warrior. Así llegan a la altura de los 800 metros con Candy Tail en punta. Cuerpo y medio de ventaja. Segundo Crep, tercera en la baranda Signara. Cuarto abierto El Sumatra, a dos cuerpos quedó Quinta Dorada. A un cuerpo Encantador, a tres cuerpos Buena Vibra y a dos cuerpos de colero Ultimate Warrior. Van llegando a los 500 metros con Candy Tail en punta. Se acercan a la recta final de la octava del programa. Apareció Candy Tail adelante con un cuerpo. Segundo El Sumatra, a tercero en la baranda quedó Signara. En el cuarto lugar Crep, luego Encantador. En los últimos 300 es Candy Tail la que marcha en punta y se acerca. Signara por dentro quedó a cabeza. Signara va igualando y va dominando. Signara quedó adelante, un cuerpo. Segunda Candy Tail, tercero El Sumatra. Signara, dos, tres cuerpos. El placer discutido entre El Sumatra con Candy Tail. Primera Signara. A tres cuerpos, segundo El Sumatra. El tercer lugar discutido, Candy Tail con Ultimate Warrior. Luego Buena Vibra, Encantador. A continuación Dorada de Colero Crep. Gana la octava del programa inicial de la cuádruple. El número tres Signara con la monta del jinete José Mauricio.